Pa' adelante compañeros dispuestos a resistir Pa' adelante compañeros dispuestos a resistir Defender nuestros derechos, así nos toque morir Defender nuestros derechos, así nos toque morir Guardia, fuerza, por mis razas, por mis piernas Guardia, fuerza, por mis razas, por mis piernas ¡Y que viva la Guardia Indígena! ¡Para mi gente en el conventor! ¡Para mi gente en el conventor! Compañeros han caído, pero no nos vencerán Porque por cada indio muerto otros miles nacerán Porque por cada indio muerto otros miles nacerán